Hola queridos hermanos, buenos días. Buenos días, hoy quiero saludar de una manera especial a todas aquellas personas que llevan por nombre Luján. Hoy estamos elevando a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Aquella pequeña imagen que salía desde Buenos Aires con destino a Santiago del Estero, el año 1630, que a pocos metros de haber cruzado el río Luján, allí se quiso quedar. Los bueyes ya no quisieron seguir el camino. Llamaba la atención de que cuando cruzaban el río, esas semejantes bestias que transportaba la imagen, parecían que llevaba algo, un cargamento pesadísimo. Cuando bajaba la imagen, que era una pequeña imagen, los bueyes continuaban. Entonces ellos se dieron cuenta, advirtieron que la Virgen quería quedarse allí. Y desde ese lugar, ella se proclamó como patrona de nuestra patria, de Argentina. Y de allí hasta el día de hoy, luego que se construyó el santuario de Nuestra Señora de Luján, acuden millones de personas a pedir allí su protección, su auxilio. Por eso la encomendamos hoy a Nuestra Madre Santísima de Luján, para que siga bendiciendo, protegiendo al pueblo argentino. Sobre todo en este tiempo que vivimos tan difícil con esta pandemia. Para que ella con su manto maternal, ese color que lleva en sus mantos, donde está dibujado allí el color de nuestra bandera patria. Que ella proteja y cuide de todos nosotros, quienes pisamos este bendito suelo argentino. El Evangelio también que hoy nos ilustra en este día, la liturgia, vamos a ir al Evangelio de San Juan. Justamente donde va a indicar en qué momento Jesús nos deja a su madre como nuestra madre. El Evangelio de San Juan, desde el capítulo 19, del versículo 25 hasta el 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estas mujeres que estaban allí junto a la cruz. Nos imaginamos esta situación de tanta tensión, de tanto dolor, como lo hemos meditado hace poco, sobre todo aquel Viernes Santo. También el Viernes de Dolor, el viernes anterior, donde veíamos esta imagen de María allí con el dolor de estar al lado de su hijo, viéndolo sufrir injustamente, ofreciendo su vida por todos nosotros, por vos, por mí. Y en esa situación, dice, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Cada vez que seguramente debes llevar alguna cruz, o debes tener allí en tu casa o en algún lugar visible un crucifijo. No te olvides que desde allí, de ese lugar, Jesús te ha entregado a su madre, como tu madre, como mi madre. Desde la cruz, el Señor hoy todavía nos sigue ofreciendo a su madre. Hoy nos ofrece la intercesión de nuestra Señora de Luján. A todos nosotros, quienes pisamos en este suelo argentino. O sea, que siga nuestra madre intercediendo por nosotros, para que nos cuide, que nos proteja. Que así como no quiso que aquella carreta avanzara, porque quería desde allí proteger el suelo, le pidemos a nuestra madre que no permita que siga avanzando este mal de la pandemia. Que allí se quede y empiece a retroceder, para que nos alcance la gracia de la salud y la protección a todos nosotros. Que Dios te cuide, te proteja y que nuestra Santísima Madre de Luján bendiga a vos, a tu familia y a todos los que guardas en tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante.